Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí de Skulkichis en la Burlington nuevamente. Como les digo, poco a poquito nos hemos hecho como medios adictos a esta tienda porque tiene tantas cosas bonitas. Es una bodega totota con mercancía de todo. Miren, ya empezaron a llegar las botitas. Estas son de Jones of New York y salen a $30 dólares. Las tienen en diferentes tamaños. Son así, altas y su cierre por la parte de adentro. Por $23 dólares tienen estas, que parece como que es piel sintética. Estas dicen que son top moda, pero vean eso. Estas sienten que están un poquito pesaditas. Y tienen estas otras, que la verdad no me gusta este material porque se ensucia súper rápido. $13 dólares por ellas. Y la marca, no se la encuentro. Pero como les digo, no me gustan casi esas. A ver, aquí tienen unas en color café. De naturaleza, creo que es la marca. Y estas son del bajo precio de $30 dólares. Están bonitas. Y miren, acá tienen unas con brillo para las que les gusta el tacón y mucho brillito. Estas son en $7,50 y salen a $35 dólares. Parece que la marca de ellas dice que es Burnet. Y aquí tienen estas otras en color flemita por $25 dólares. Son Indigo Red y esas las tienen en todos los tamaños. En color blanco. Estos botines. Estos botines que salen a $20 dólares. A ver si les encuentro la marca. Son así. Y son marcas Sugar. 8 y medio. Vamos a revisar los zapatitos. ¡Ay, andan bien retiradas! $40 dólares por estos. Ya les dije el tamaño de ellos. Son de la marca DQ&Y. Vince Camuro en dorado. $20 dólares es lo que nos están pidiendo por estas. Las chanquitas también me gusta lo dorado. Son de $17 dólares. Y la marca es Madeline. A ver, pelen el ojito. Hay rebajas también, miren, de $33 a solo $23. Son de la marca GES. Y son así. Me encanta cuando encontramos rebajas. Aunque yo les gano un poquito menos, mis amigas. Pero de todas maneras me da gusto. Yo sé que todas trabajamos súper duro por nuestro dinero. Y yo sé lo caro que somos envíos de aquí hasta su país. Así que me gusta. Y me siento feliz de que se lleven mercancía rebajada. Porque yo sé que todas andamos en lo mismo echándole ganas para salir adelante, ¿verdad? Miren estos. ¡Ay, qué bellos! 8 y medio. Y son de la marca Thalía Zodi. En $17 dólares. Chanclas con plataforma de Rocket Dog. Eran de $15 y las tienen por $12 dólares ya. Súper baratísimas. De la marca GVG. En tamaño 8. Estos que salen a $17 dólares. Son así. No tienen mucha diferencia de lo que miramos la vez pasada. Siento como que no le llegó casi zapato. Nine West en dorado. Salen a $28 dólares y el taconcito es así. Pero están bonitos de la parte del frente, miren. Aunque están un poquito manchados ahí. Pero pues nadie va a mirar esa sección, ¿verdad? Los de perlitas también me encantaron. Miren estos tomis. Son wedges. ¡Uy, qué bellos! Y rebajados. Eran de $30 y los tienen por $23 dólares en tamaño 8. Son así. Y parece que estas apenas llegaron porque las estoy encontrando en diferentes tamaños. Y todavía tienen mucha. GVG. En color negro, $7,5 por $30 dólares. Y miren, aquí tienen estos tomis. Pero creo que ya se los enseñé la vez pasada. Estos son de $30 dólares. Como que tienen plataforma. Y muchísimo brillo de la marca Anne Klein. En tamaño 7 por $25 dólares. ¿Cómo la ven, mis amigas? Tanto brillo. Skechers sin cinta. Esta marca. O más bien estos están súper livianitos. $35 dólares por esos. Y llegamos a la sección favorita que son las bolsas. Miren, tienen GES así en color gris. $40 dólares es lo que nos están pidiendo por ellas. Esta tiene un cierre a cada lado y un compartimento al centro. Corre angosta. Y luego tienen esta en todo negro. Que sale al bajo precio de $40 dólares también. Estas ya se las enseñé. Son en color gris de la marca Nine West. Y aquí tienen algo en gris de la marca GES. Creo que es un slim pequeñito. $30 dólares es lo que están pidiendo por este. Miren, estas las he encontrado en diferentes colores. Es una GES pequeñita así. Se hace cross party. La correa es así. Y sale a $33 dólares. Abre con un botón de aquí. Solamente un compartimento. Así de la parte trasera. Parece que también la encontré en color negro. GES. Con una tajadita. $30 dólares por esta. Creo que ya la conocíamos, ¿verdad? Otra que parece tajadita también. De la marca Tommy Hilfiger. Y esta es de $25 dólares. Toda negra. Miren, mochilita de la marca True Religion. Es así. Sale a $35 dólares. Y esta es así de la parte trasera. Uy, esas correas me encantan. Me fascinan. Miren, aquí la tienen en color café. Que también es del mismo precio. $33 dólares. Y esta otra. También un poco diferente. Su correa es así. Y sale a $33 dólares. Divino este color. $17 dólares por ella. Su correa es así. Y es de la marca Anne Klein. Creo que estas ya las hemos encontrado en color negro. En color verde. Pero ese color está precioso. De la marca Steve Madden. En $40 dólares. Súper grande la bolsa. Aquí tienen esta. Que es una GES. Trae este pouch dentro. Y sale a $43 dólares. Creo que esta ya la conocemos. Ahí les va vueltecita. Cierra con un botón. Está bien hermosa. Esta también ya la conocemos. Mucha de la mercancía, mis amigas. Eso pasa por andar en las tiendas todos los días. Miren esta. Orlandi Valentino. Se me hace también bonita. Nada más que el material aquí sí se siente un poquito... No quiero decir chapita, pero vamos a decirlo, ¿ok? Pero no creemos. Miren, aquí están las carteritas. Tienen esta. Que es una muñequerota de la marca Steve Madden. Su correa es así. Creo que ya las conocíamos. Esta la tienen en negro también. Salen a $15 dólares. ¡Ay! Miren la bolsita. $6 dólares por ella. Tienen estas muñequeritas. Vean eso. Pero miren, enamórense de esa correa. $22 dólares por esta. Que está hermosísima de la marca Gies. La tienen también así en este otro color. Vean esas letras. $22 dólares y la correa también es así. Me encantan esas. Y creo que también las tienen... Déjenlas encuentro, ¿ok? Vamos a hacerles un batidero aquí. Les había enseñado una estimarina así en verde. Aquí la tienen en negro. $17 dólares por esa. En color gris. Por $22 dólares. Igual corre así. Es como un gris tirándole negro. Y vean, tienen otra así. Por $20 dólares. Nada más que a esta se le puede quitar el segurito ese. Y se puede usar como carterita. Aquí tienen las negras que les había mencionado. En una de la marca Tommy Health Figure. Me encantan esas letrotototas en dorado. Por $18 dólares. Esta sí es una cartera. Y las tienen así también. Por $18 dólares. Es como material así como empedradito. Nine West. Mis amigas, aquí nunca sale uno decepcionado. Todos los días podemos llenar el carrito. Las náuticas no las pasamos. Pero aquí las tienen también. En este color. Por $13 dólares. Ya ando en otra sección de la tienda. Ando en las brochitas. Y miren, tienen marca Health. Creo que ya se las había mostrado. $7 dólares por estas. Y luego tienen Health así. Que la caja está destrozada. ¿Saben qué? Creo que se las volaron. De la marca BB. $10 dólares por estas. Y tiene brochas de todas. Y tienen así también. Que están muy bonitas. Aquí tienen estas. Vienen así. Y estas no tienen el precio. Vamos a ver si una de estas lo tiene. Pero no. Ninguna de ellas tiene el precio. Vean estas otras que están bien bonitas. Salen a $10 dólares. Y me imagino que esas van a ser igual. Vean esta marca. A lo que he escuchado es muy pero muy buena. Dice que le va a dejar uno la piel radiante. Sale a $8 dólares. Y aquí abajo tienen las de colágeno. Crema de día. En $6. Ácido hialurónico. En $6 también. Esta es crema de noche. Retinol y ácido. En $5 dólares. Ácido y vitamina C. O vitamina E. Yo me invento las cosas mis amigas. Esta es de $6 dólares. Crema para el contorno de los ojos. Dice que esta es hecha en Italia. ¿Cómo la ven? $6 dólares por esa. Ácido hialurónico. $6 dólares por esa. Y tienen muchísima más. Siempre aquí podemos encontrar cosas para nuestra belleza mis amigas. Miren el trío. Y así como tienen tríos. También los tienen así. Ando en la ropa de niñito. Y miren lo que me voy encontrando. Un set de la marca CK. O Calvin. Trae su gorrito. La sudadera. Sus bolsas. Y el pantaloncito. Este es de 12 meses. Y sale al precio de $17 dólares. Y luego tienen DKNY. Mismo tamaño. Y este es de $10 dólares. Pantalón y camisita incluida. Make Mac. Una chamarrita. En $12 dólares. Mismo tamaño. Qué bello todo. Aquí tienen el DKNY en color diferente. Y este trae un señor barbón. En $7 dólares. Miren este. Qué bonito con leoncitos. Ya ven a los chiquillos cómo les gustan. $8 dólares por ese. Tela marca Náutica. $10 dólares. Este trae el pañalero. Es tamaño 12 meses también. El pantalón. Y el lindo gorrito. Ay, qué bellos se van a mirar. Nike. $13 dólares por este. Y aquí tienen otro Nike que sale a $20 dólares. Qué hermosuras. Y este es de $10 dólares. Es así. Creo que este es igual al otro que miramos, ¿verdad? Nada más que tiene la sudadera en gris. $20 dólares. Mucha hermosura. De Mickey Mouse. En $17 dólares. En la sección de niñita hay menos marca, claro. Como siempre. $20 dólares por este Adidas. Bien hermoso el set. Y vean este hermoso vestido. $13 dólares por él. También es de un año. Un set de florecitas. De Nicole Miller. $10 dólares por él. Trae la headband. Y este es de Little Ass. En $10 dólares. Trae el pantaloncito. Y la headband también. Uno de Minnie. En $13 dólares. Oh, vean los pantalones. Como de piel sintética. Hey, cutie. Miren qué hermoso. En $10 dólares. Igual. Trae eso incluido. Parece que todos traen la headband incluida. Ay, este qué hermoso. Trae suetercito. Los calcetincitos con holanes. Y el pantaloncito es así. Pero el pantaloncito es súper delgadito. Vean esta hermosura. Qué bello. 12 meses también. Igual los pantalones son así. Qué belleza. Ay, mis amigas. Ando yo loca. Que quiero bebé. Pero no mío. Sino de mis hijos. Un nietecito. Una nietecita. Pero me voy a tener que esperar. Que se diviertan primero. Que salgan. Que anden por todas partes viajando. Y luego ya que tengan hijos. ¿Verdad? Miren de la marca Carter. $5 dólares. Estos son de 18 meses. No son $5 dólares. Son 5 pañaleros por $12 dólares. Les digo que aquí me confundo todita. Ok, miren. Miren, vine a revisar la sección de hombre a ver qué tienen. Encontré esta en tamaño mediano de $10 dólares de la marca Aeropostal. Tienen 10, pero vean eso como es de las orillas. $15 dólares por esta. Igual tamaño mediano. Y es negro, negro. ¿Ok? X-Ray Jeans. Trabajada de $15 a solo $11.19. Legendary. Esta sale a $6 dólares. Mucha camisa que no es de marca reconocida. $15 por esta. Igual tamaño mediano. DKNY en $15 dólares. Yes, pero esta tiene así. También $15 dólares. Y luego la tienen así. En el mismo precio. Marca Columbia en $10 dólares. Color verde. Esa creo que ya se las enseñé. Ay, aquí se coló un set de bebé en 6 meses. $15 dólares por este. DKNY. $13 por esta. Una Chaps en $13 dólares. El material este es bien suavecito. Se siente súper rico en la piel. Miren esta otra. $15 por ella. DKNY en rosa. En $15. Miren aquí tienen otras guías. En tamaño mediano. $15 por esa. Tienen varias de esas. Mucha de la marca Nautica. En diferente color. Esta sale a $17 dólares. Con cuellito. Color negro. ¡Uh! Mucha. Esta es Michael Kors. En $17 dólares. Vamos a darle más para adelante. Miren aquí tienen otra. Que tiene el que es escrito en todas partes. $17 por ella. Y otra. Mucha guía es el día de hoy, ¿verdad? En $15. A ver, esta hawaiana. No es de marca reconocida. Pensé que a lo mejor iba a ser a $10 también. Miren la tienen en café. Así. Por $15 dólares. Terminé al tamaño extra grande. A ver si encuentro algo. DKNY. $13 por ella. Lee. En $8. DKNY en este bello color. Por $13. Mucha DKNY el día de hoy. Bueno, todos los días aquí. Todo el tiempo se encuentra esta marca. Así que si les gusta, ya saben en dónde buscarla. $15 por la que es en amarillo. Aeropostal. En $8. Chaps. Parece que dice que es de $8 dólares. Ok, mis amigas. Aquí tiene una Gap en $9. Súper baratas. Vamos a mirar chorecito rapidito. Y creo que ahí vamos a terminar con el video. Miren las mochilas de la marca Nike. Esto sale a $25 dólares. Y la de Marble. Uy, esta me gusta. Pero ya mis niños ya no van a la escuela. Así que no les puedo comprar esta. Esta sale a $20 dólares. Llegamos a los calzoncillos. Que como pueden ver, no tienen mucho que digamos. A ver, los de Perry Alice. $15 dólares. Y son $5. U.S. Polo. En mediano. $13 dólares por estos. Los Ralph Lauren ya los tienen hasta con alarma. $25 dólares por 3. Es que todos se vuelan aquí, mis amigas. Todo. Miren de la marca Guess. Estos son en tamaño grande. Son 3 y salen a $17 dólares. Miren, aquí llegamos a donde tienen todos los Guess. Nada más que lo único es que todos son en tamaño grande. Y creo que todos son iguales. Como que mandaron toda la mercancía para acá. I saw the men. De hombre, digo. $15 dólares por estos. Miren. Y mira los shorts, pero la verdad no tienen mucho que digamos. Pero miren. Otra vez de la marca Guess. El suéter este. De $15. Ay, no, no es $15. Es $35 dólares. Tienen hoodies de Tommy Hilfiger. Estas como que sí. $35 dólares. Y hoodie así también. Estas están perfectas. $35 dólares también. Las tienen en diferentes tamaños. Bueno, mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Sincronización Andrea Oroz